Me invitaron a tomarme unos tragos Como también a compartir una cena Como siempre por un desengaño Que nos duele y también nos condena Son los tragos que nos calman el dolor Son los tragos que nos hacen recordar Y es por ellas que tenemos que llorar Porque una traga nunca se puede olvidar Por el amor se sufre en esta vida Porque el amor es para disfrutar Bendito amor si es limpio y verdadero Y amargo amor si te van a traicionar Es por eso que te pido cantinero En que llene esta mesa por favor Brindemos amigos, brindemos con licor Porque con tragos matamos el dolor Ay, qué va compañero Eso entre más borracho más la recordamos De verdad de Dios Me invitaron a tomarme unos tragos Me invitaron a tomarme unos tragos Como también a compartir una cena Como siempre por un desengaño Que nos duele y también nos condena Son los tragos que nos calman el dolor Son los tragos que nos hacen recordar Y es por ellas que tenemos que llorar Porque una traga nunca se puede olvidar Por el amor se sufre en esta vida Porque el amor es para disfrutar Qué lindo amor si es limpio y verdadero Qué amargo amor si te van a traicionar Es por eso que te pido cantinero En que llene esta mesa por favor Brindemos amigos, brindemos con licor Porque con tragos matamos el dolor Porque con tragos matamos el dolor